Con todas las canciones Con todas, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No me olvides! ¡Qué agradable! ¡Uy! Pero un saludito a tu esposita que está acá Ya en mi guitarra, mi esposa Que venga esa mujer Venga, acá van a estar despachadas Estamos acá Está temblado Está temblado ¡Ven, mi amor! Fue con el esposito Las despachaditas bailamos al otro lado Véngase para acá Véngase, mi amor Véngase usted A ver, a ver Apoyando al esposito Venga, al team de Gilbert Aguilar ¡Suélteme la pista, por favor! Y sigue la música, maestro Dilbert Aguilar Aquí le toca de todos ¡Qué privilegio! ¡Qué voz! ¡Qué talento! ¡Subecito, al escocito! ¡Subecito! 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 ¡Billy! ¡Billy! ¡Vamos ahorita! ¡Vos adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, adelante, amigo! ¡Ah! ¡Ahí está la colografía! ¡Ah, ya ves! ¡Ahí es el fin! No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así, no ¡Abrázame muy fuerte, amor! ¡Venga la cara de nadie, amigo! ¡Así como lo vas a llorar! ¡Ahí está la colografía! 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 ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Vamos!